muy bien entonces miren ahora ya estamos acá en para sembrar o plantar las plantitas fíjense que primero vamos a plantar esta que compramos miren estas acá vamos a plantarla creo que aquí es el lugar bonito donde se puede plantar bueno vamos a hacer primero aquí el en la parte de aquí el como le diríamos el hoyo o un hueco para poder este plantarla sabes esta necesita un hueco bien grande vamos a ir a traer un una cosa que tengo para hacer huecos amigos y ya se los vamos a mostrar vamos a empezar bueno entonces miren vamos a hacer aquí este hueco con este por qué piense que esta planta es grande entonces necesita un hueco más más grande muy bien entonces miren vamos a sembrar esta planta para sacarla de aquí de este contenedor porque tiene raíces acá miren hay que hacerlo con mucho cuidado estas se llaman monrovia y entonces miren aquí así y se pone así entonces aquí en vez de ponerle la tierra que tiene lo vamos a poner de esta ya y ah 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 ¿Qué pasa? Después podemos regar Se las sigue Muy bien ya tenemos una Hoy vamos a poner esta Acá Vamos a hacer el mismo proceso Que hicimos con la olla Aquí tenemos a Devin Yo estoy sueñando ya Mira 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 No es fácil ser jardinero va Devin No El jardinero hace esto todos los días hace esto el jardinero Ay no Ahora Devin Miren está Haciendo el proceso de la siembra De la planta Creo que se metió más adentro Entonces lo que tienes que hacer es ponerle tierra Un poquito de tierra ahí abajo Mira Puedo ponerle más tierra de esta Así Así está bien Yo estoy ganando con mi mano porque esto está limpio no es Todos dicen que esto es sucio pero en realidad es limpio Trata de meterle así para que para que se vaya la tierra para adentro Así mira Mira Muy bien Muy bien entonces aquí ya tenemos miren sembrado Las dos plantitas que compramos ahí Ya está Ahora vamos a empezar a ponerlas Las que compramos en estos contenedores Miren que es para poner acá En esta parte aquí vamos a poner Estas Estas macetas que compramos A ver si nos ajustan La tierra para ponerle Son varias Primero la vamos a poner a cuatro a ver que tal Si Si nos ajustan Estas 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 Creo que sí va acá. ¿Qué estás haciendo? Lo que estoy haciendo es como viene compactado va la parte de esta tierra, entonces es bueno deshacerla un poco para que no se quede ahí así. Creo que necesitan otro poquito de tierra más. Vamos a ponerle de esto. No es bueno llenarlas mucho porque cuando uno le pone las plantitas como ya traen entonces se llenan mucho. Después la vamos a poner, vamos a poner una plantita en medio. Vamos a poner una en medio. Bueno amigos, miren, de estas plantitas vamos a ponerla en medio. Miren, así se sacan. Oh, parece un brownie. Así, ve. Por eso no hay que llenarlas mucho las macetas. Ahí está una. Ajá. Estas están muy mojadas. Con esto la vamos a cortar. Para que ya no nos moleste. Miren. 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 Después de esto, después que uno la les pone, puede ponerle más tierra. Miren. Miren. Chau. Esta no tiene. No tiene flor pero tiene el buen estético. Un saludo estas pasan dando todo el verano dan florecitas ahí chicas no hombre no entonces aquí vamos a ponerle más tierra ya pusimos esas en medio entonces le podemos poner más tierrita no es tierra es una clase de como se llama esto compost ya lo pagaste bueno amigos y amigas miren este ahora estamos en el proceso de ponerle estas miniaturas de plantitas pero fíjense que se hacen grandes son chiquitas se las vamos a poner aquí al lado por eso les digo que no le pongan tanta tanto de esto porque como ya traen un poquito ahí entonces necesitamos que tenga espacio vamos a ponerle esta siempre lo mismo apretando un poquito abajo para que salga miren que bonitas salen si y podemos ir asmisteando miren podemos ponerle una de estas vamos a ponerle esta mis favoritos flores a Devin le gustan estas yeah lo se lo hacía esto se solo le hacen así miren así vamos a poner una de estas esta ya venía así miren toda mal vamos a ver si se pega miren así vamos a dejar el proceso vamos a hacer las otras ahí ya cuando lo tengamos ya listo vamos a ver como quedaron muy bien amigos entonces miren así quedaron las plantas en las macetas miren era para ponerlas acá miren aquí están nuestras macetas con las plantas las plantitas miren pusimos tres a cada lado miren ahí están tres aquí están tres y aquí están tres así es que ahorita se ven bien pequeñitas pero de aquí a unas dos semanas habrán crecido más y se van a hacer más grandes entonces entonces esas las macetas después no se conocen porque se ven bien bien bastante ahí así que así quedó amigos y así quedaron las de acá miren las que sembramos esperamos de que puedan quedarse ahí dicen que estas salen todos los años porque tienen una una pelota una que una cebolla en el en abajo donde ya en el verano del próximo año pues aparece de nuevo y crece igual que estas miren que tenemos acá estas crecen todos los años esta que está aquí y está la ruda miren aquí está una ruda amigos y amigas miren ahí está la ruda ve díganme para qué es buena la ruda y miren aquí estas también salen todos los años estas aquí están entonces Devin que vas a decir a todos los que nos estuvieron nos han visto acá haciendo el proceso de plantar en las macetas las plantas bueno espero que disfrutaron el video también mirando diferentes plantas tal vez algunos de ustedes no miraron tal vez la celosía por la primera vez ajá y sí dime en el comentario qué es tu favorito flor muy bien entonces aquí dejamos este video y esperamos de que les haya gustado y que puedan así ustedes también hacer su jardín verdad así es que ahí nos vieron ahí comprando las cositas en la tienda y comprando ahí las plantitas así es que esperamos verlos en el próximo video bye 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 y y Gracias.